Hola chicos. Bienvenida al canal Mujer Analista. Impactante declaración de Khan Yaman. No venderé mi casa porque cuando me case. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. El famoso actor Khan Yaman sigue sacudiendo el mundo de las revistas con las llamativas declaraciones que ha realizado recientemente. Mientras Yaman respondía a las curiosas preguntas sobre su matrimonio y su vida privada, dio pistas importantes sobre Demet Özdemir con una expresión inesperada. Esta declaración hecha por Yaman sorprendió a los periodistas y fanáticos de la revista. El hecho de que la famosa actriz hiciera una declaración tan clara sobre sus pensamientos matrimoniales y sus planes futuros también entusiasmó a los fans de Demet Özdemir. Las palabras de Khan Yaman, no venderé mi casa porque cuando me case. Viviremos en esa casa con Demet. Parecen indicar cuán seria ha llegado la relación entre los dos. Esta declaración generó una ola de alegría y entusiasmo entre los fanáticos del dúo. Por otro lado, aún no está claro si Khan Yaman hará una declaración clara sobre estas palabras y cuándo se anunciará oficialmente la relación entre ambos. Sin embargo, esta declaración de Yaman se considera una fuerte señal de que su relación con Demet Özdemir se profundiza día a día. Luego de esta declaración, los fanáticos de Demet Özdemir y Khan Yaman comenzaron a especular sobre lo que podría pasar en el futuro con respecto a la relación del dúo. Aquí llegamos al final de nuestro vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.